Arrancamos este nuevo bloque y tenemos nueva columnista. Efectivamente, efectivamente. Corte de cabello de acuerdo a tu rostro. Mirá, qué bueno, qué interesante. A veces algunos nos cortamos con lo que tenemos. No sé si venga a cortar el rostro. Así que es por el peluquero, ¿no? Sí, le digo, nos ponemos a charlar y se olvida que me tiene que cortar un no tan corte. Tengo las entradas. ¿Cómo un peluquero se olvida de lo que tiene que cortar? No, porque cuando arranca con la maquinita le digo, Pablo, otra vez muy corte. Ah, viste, sucede eso. Es la confianza. ¿Volvés? ¿Volvés? Si no te gusta, volvés. En un mes te acomodo eso. No, pero bueno. Saludos, Pablito. Vamos a hablar en serio. Cami, tenemos invitada en el piso, dale. Muy bien, estoy con Vale Cardoso. Bienvenida, Vale. Gracias. Yo la veo muy seguida porque ella me viene a peinar, a dejar bonita, o lo intenta al menos. Pero bueno, es quien es la responsable de hacerme los peinados y demás, cuidarme el pelo. Un montón de cuestiones que gracias a que tenés tu pelo nueva pueden contactarte, pueden comunicarse para hacer nutrición, diferentes cosas también. Todo. Todo eso. Muy bien. Perfecto. Hoy vamos a hablar de tendencias en cortes de pelos, peinados, que como siempre decimos, cuando vienen las chicas que hablan de moda y de tendencias, uno puede usar lo que quiere, lo que le gusta, lo que le agrada, lo que tiene ganas, pero siempre hay tips y consejitos que te pueden guiar a la hora de, bueno, hacerte algo que muchas veces cambia, ¿no? Tu impronta, tu actitud, como ni que hablar de un corte de pelo o un peinado, ¿sí? Porque es como que estás distinta y es porque algo te hiciste en el pelo. Yo lo aconsejo siempre a la hora de peinar o cortar el pelo, mirar el rostro, la forma del rostro. Y acorde a la forma del rostro que tengas, es aconsejable tanto el peinado como el corte de pelo que le tengo que realizar. Claro, y aparte van muchas chicas por cumples de 15, fiestas, claro, y ahí vos más o menos como que le das una idea. Sí, yo le doy una idea, la aconsejo, de acuerdo a la clienta que se sienta cómoda, se tiene que sentir cómoda también con el peinado, fijarse la forma de qué tipo de evento es, si es al aire libre, si es un casamiento o un egreso, la vestimenta. Si va a ser una noche muy alocada, viste que hay gente. Claro, claro. Después de un par de tragos el peinado termina acá, acá. Claro, sí. Y bueno, si querés me vas contando, dependiendo del rostro entonces. Sí, bueno, vemos la forma ovalada, ese es un rostro perfecto que cualquier tipo de peinado, corte, maquillaje le queda perfecto. Bien. Si bien es un rostro perfecto, a la hora de hacer un peinado hay que evitar hacer una línea en el medio. Bien. Porque alargas mucho más el rostro. Ah, ok. Las ondas… Perfecto entre comillas, siempre hablando, porque por ahí… Sí. No existe la perfección tampoco, pero bueno… Pero igual es un rostro que le queda todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Lo que tengas ganas. Recogido, largo, corto, alto, suelto, todo. Tenés como más opciones, digamos, para elegir. Sí, sí, sí. Ok. Después tenemos el rostro forma corazón, que se le puede decir también triángulo o diamante. Bien. Todo dependiendo de las partes de los pómulos o la frente. Claro. En forma de corazón se le dice lo que es la frente, porque cuando vos te levantás en el nacimiento del cabello tiende a hacerse como una puntita. Ah, bien. Entonces, tenés que evitar, es dejar al 100% descubierto la frente. Ah, mira. Taparlo con algún flequillito, algún flequillito también desmechadito. También en los rostros de corazón, que se le dice diamante, sobre salen los pómulos. Sí. Entonces, a esos rostros hay que hacerle algunas onditas cerca de las mejillas para afinarlo. Y en la parte de los hombros, también un peinado cerca de los hombros, con algunas onditas suaves. Todo para hacer la cara más delicada y más... Como darle más volumen. Sí. Sí, volumen al pelo para afinar el rostro. Ah, muy bien. Me gusta. Como que se concentra allí, digamos, la tensión. Sí, sí. No tanto en el rostro. Bien. Me gusta. Bueno, las colas altas le van bien. Sí, para afinar el rostro hay que hacerlo más tirante. Bien. También le quedan muy bien. En los rostros redondos, bueno, esos tienden a tener flequillos en los laterales. Sí. Para tapar, justamente. Porque se predominan esos rostros por tener la frente chiquita, el mentón chiquito y los cachetes que sobresalen. Ah, mira vos, bien. Esos rostros se le aconseja hacerle también flequillo a los laterales, una colita alta para estilizar el rostro. No es aconsejable las ondas cerca de las mejillas porque no les favorecen. Al contrario, suele hacerlo más redondito. Más redondito. Bien. Claro. Bueno, tenemos los rostros alargados, que esos rostros le quedan bien los peinados al costado. Ajá. Las colas altas también, perdón, medias y bajas. Bien. Y, bueno, los peinados al costado con alguna ondita, alguna trencita, tu rostro. Claro. Y, bueno, los rostros cuadrados que se predominan por tener la frente muy ancha, los maxilares largos y el mentón que sobresale mucho. Bien. A esos rostros generalmente se le hace algún corte con flequillos de mechados en punta. ¿Le convienen las ondas o no? Le convienen muchísimo las ondas para afinar el rostro. Bien. No se le hace línea en el medio. Ah, ok. No, es solo flequillito. Y, bueno, los peinados altos también afinan mucho el rostro. Es como que la mayoría la cola o...? Sí, la mayoría afina, dependiendo el rostro, dependiendo la vestimenta, el evento, todo. Bien, me gusta. Bueno, diferentes opciones, entonces, dependiendo el rostro. Vamos a ver ahora lo que son imágenes que estuviste buscando de casos reales para verlos en persona. Por ejemplo, Selena Gómez tiene un rostro redondo. Redondo, bien. A ella le queda bien los flequillos a los laterales, el recogido alto. Claro, es como para que se le sale más la cara al cuerpo. Sí, sí, sí. Y si tiene que cortarse el pelo, ¿es mejor corto o largo? Dejarlo corto, o sea, dejarlo largo o corto. Un desmechadito. Un desmechadito. Yo aconsejo siempre un desmechadito. Bien. Yo, para mí, afinaría mucho más el rostro. Sí. Que se le note, que le tape un poquito más la cara para no hacerle tan descubierto la cara. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, vamos a ver, aquí tenemos a Angelina Jolín. Sí. Ella tiene un rostro cuadrado, por ejemplo. Ve que tiene el flequillo desmechadito, la línea no en el medio, lo tiene más al costadito. Tiene una cola media, no tan alta. Claro, es cuadrado, es verdad. Sí, se nota porque predomina mucho el mentón. Sí. Y bueno, los maxilares bastante larguitos. Son rostros que, bueno, hoy en día muchos los quieren imitar con las cirugías, piden por ahí esto de afinar los mentores. Sí. O las narices. Sí, sí. Cambia mucho lo facial o el maquillaje. Claro. Y tenés que estar... Te dan tips siempre para afinar. Sí, para afinar el rostro. Sí, sí, sí. Seguimos, a ver cuáles más tenemos. Bueno, estos rostros son alargados. Ah, bien. Bueno, ves lo que yo te decía, los peinados al costado, las onditas, los pelos más cortitos en la parte de los hombros. Más cortos. Pero sí predominan mucho las ondas. Porque afina mucho más el rostro. Claro, para disimular un poco más. Sí, sí. Te das cuenta porque, bueno, el mentón que sobresale, la frente bastante altita y los maxilares largos. Bien. Aquí ya se nota más que el otro más. Sí, sí, sí. Sí, bueno, dependiendo del corte de cabello que vos le hagas, disimula muchísimo más el rostro. Claro, es verdad. No le recomiendo a estos tipos de rostro la línea en el medio. Bien. Porque lo alarga. Más largo. Más largo. O sea, lo alarga más. Entonces, es recomendable la línea al costado de lo que yo decía. Me gusta. Perfecto. Seguimos. A ver, ¿cuál más tenemos? Estos se consideran rostros perfectos, por ejemplo. Ah, estos sí. Sí. Bien. Los rostros ovalados. Cualquier tipo de peinado, corte o maquillaje le quedarían bien. Le quedan bien. Y color de cabello también. Depende mucho también. Sí, sí. Depende de la piel, todo también. Sí, sí, sí. Pero el que quieras elegir te va a quedar bien. Le va a quedar bien. Bien. Y sueltos por ahí los vemos ahí. Claro. Bueno. Ah, esta chica. Yo no estoy recordando los nombres de las actrices. Yo no me acuerdo tampoco. Pero bueno. Bueno, ella tiene un rostro, se le dice pirámide o rombo, diamante. Diamante, claro. Porque sobresale los pómulos. Ella disimula sus pómulos con el flequillo, por ejemplo. Claro, mucho flequillo. Sí, en los rostros hay que dejar el flequillo para que disimule bastante. Bien. Sí, sí. Claro. Y predominando, digamos. Claro. Y tiene un corte bob que le queda muy lindo. Perfecto. Y tiene ondas también. Sí, sí, sí. Para disimular bastante. Bien. A ver, creo que una más. Así es. Ah, bueno. Ella tiene un rostro triángulo. La única. Úrsula Corbero. Bueno, ella todos los cortes desmechados le quedan bien, por ejemplo. Claro. ¿Es triángulo entonces? Sí, es triángulo el rostro de ella. Desmechadito todo lo que es flequillo y peinados o cortes, todo le queda bien en ese, la parte de para disimular. Bien. Sí, sí. La vimos mucho en la casa de papel que era como que llamaba la atención, ¿no? Sí. Con ese corte que tenía. Sí. Y bueno, y se hizo muy famosa a partir de allí. Bueno, ella es marca tendencia con su onda, su look. Ahora está muy rara, por ejemplo, en la nueva serie, como es Cuenporcha, además, que tiene el pelo largo. Y uno está acostumbrado a ver así. Cambia las facciones con el pelo largo. ¿Cómo cambia? Cambia las facciones, sí. Tal cual. ¿Querían decirles? ¿Se debe acordar mejor de los nombres? Sí, estaba Charlize Theron, estaba Jessica Alba. Jessica Alba. Ahí está, sí. Ahí había varias. Pero, sí, bueno, no a cualquiera le queda tan lindo como a ella. Particularmente, sí, me gusta más con pelo largo. ¿Te gusta más con pelo largo? Bien. Le afina mucho más el rostro, lo hace más juvenil. Claro. Esto lo hace más grande. Parece más niña, es verdad, más joven. Sí, porque depende del peinado, el corte que vos te hagas, te hace más juvenil o un poquito más grande. Te digo que es jugado, porque después te tiene que crecer y los vas... Sí. Tiene que ver también el tipo de pelo que vos tengas. Claro. Porque si vos tenés mucho volumen, este cabello a lo mejor no te va a quedar bien este tipo de corte. Si tienes rulos, no. Yo, por ejemplo, no me quedaría bien si me lo hago. Claro. Por los rulos. Sí, sí, sí. Y también, bueno, la humedad y esas cosas como que acá hay que tenerlas en cuenta también. Mucho, sí. Influyen demasiado. Sí, por eso siempre hay que ver el lugar del evento, si es al aire libre o no, para aconsejar un peinado. O, por ejemplo, cuando me piden un tratamiento, que lo usan muchas veces hacerse el tratamiento, el día del evento, para llevar el pelo lacio, yo le digo, mira, hoy hay mucha humedad, el pelo lacio no te va a quedar más si tenés el evento al aire libre. Exacto. Bueno, Vale, me encantó. Ha sido un placer. Gracias. Realmente es súper interesante y siempre está bueno tener en cuenta algunas cuestiones como para después, viste, verte más bonita. Sí, tenés que ver todo. El evento, como digo, la vestimenta, que la persona se sienta cómoda con su look, porque vos le podés aconsejar uno. Yo, por ejemplo, si son clientas conocidas, directamente vienen a peinarse. Sí. Si no las conozco de la primera vez, yo le hago la prueba de peinado siempre. Claro. Siempre le paso fotos de dos o tres peinados. O hay una charla ahí, bueno, me gustaría esto, pero no vayas por este lado. Claro, yo le pregunto el evento, todos te van a decir, le pregunto qué evento, qué se va a poner, qué color de ropa también. Sí, porque pasa mucho que vas a la pelu y después no te gustó ese peinado. Claro, sí. No te animaste a decirle. Por eso yo hago siempre la prueba de peinado. Hay peluqueros que directamente van y peinan. Yo directamente hago la prueba de peinado para asegurarme yo, que yo esté cómoda con el rostro de la clienta, conocer su cabello, conocerla a ella y también que ella se sienta cómoda con el peinado. Y darle diferentes opciones. Pasa que se van y se someten a la peluquera y a veces no dicen nada. Claro, claro. O se dejan por ahí llevar por la opinión y quizás se tiene que ver también con la comodidad. Yo prefiero decir mil veces que no que decir que sí y que a mí me haga una mala publicidad. Claro, claro. Yo prefiero decir que no. Sí, sí, pero después tenés una chica que está toda la fiesta pensando en su peinado que no le queda bien. Claro, claro. Ya viene, digamos, de mal humor antes de la fiesta. Claro, sí, sí. ¿Y quién te lo dice? ¿Y quién te lo dice? Claro, sí. Yo prefiero decir que no, mirá, no, este peinado no te aconsejo, no, te aconsejo este. Bueno, la clienta decide después. Efectivamente. ¿Se ha pasado de tener a una clienta porfiada que vuelve a decir no, si no te va? Sí. Y terminar el peinado y no me gusta. Por ejemplo, la que le dije que no se planche el pelo porque el evento era el aire libre y a las 12 de la noche pasó una foto con los pelos así. Ah, claro. Entonces, sí, era obvio que mucha humedad no le iba a durar el peinado. Yo le dije, te hago una colita alta. Claro. Algunas onditas, te va a durar. Y no, ella que hizo planchado. Claro. Fue a la madrugada, no solo por la humedad o dependiendo si es afuera o adentro. Si hay espumita. Si hay espumita, la transpiración, el calor del mismo ambiente a veces en lugares cerrados. Sí, sí. Como que sos el rey león de repente. No. Y bueno, las chicas hoy en día, la mayoría usan el pelo suelto todas. ¿Ah, sí? Sí. Yo tengo dos hijas adolescentes. Las dos usan el pelo suelto. La más chiquita se deja hacer algo. Claro. Pero la grande se plancha siempre el pelo. No, no. Entonces, por ahí yo le aconsejo, mira, hacerte algo. Si va a haber espumita, si va a haber algo en el pelo para poder lucirlo al peinado porque si no a las 12 de la noche ya no tiene nada. Es importante cuidar, ¿no? Hacerles nutrición. Sí, importante cuidarlo. Tener todas las herramientas correspondientes, todos los productos correspondientes, protector térmico, el mousse, ¿no? Fundamental. Sí, el proctetor térmico hay que usarlo como usás el proctetor solar en general. Me gusta. Yo lo uso todos los días porque lo cuidas del viento, de la tierra, del sol continuamente. El pelo hay que cuidarlo como la piel. Sí. Es decir que vos salís a la calle y te pones un poquito... Yo me pongo siempre proctetor térmico. Ni hablar si lo secás, si lo planchas. Sí. Ni hablar si lo haces hondas, si lo planchas, hacerle nutrición, un buen shampoo. Bien. Claro. No recomiendo los de góndola porque tienen mucha sal o son más como detergente. Claro. Seca mucho el cabello. Me gusta. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para cuidar el cabello porque después uno no entiende por qué lo tiene feo o gastado y demás y en realidad hay un montón de cuestiones que hay que tener presente. Sí. Es largo, es amplio. Sí, es amplio. Y todos los cabellos son distintos. Y más si están teñidos y están un poco como castigados por así decirlo. ¿Dónde te podemos contactar? ¿Cómo podemos hacer? Para... Bueno, ella hace peinados hermosos. Bueno, me los ven siempre a mí. Y también hace cortes, nutrición, baño y crema, haces alisados. Sí, hago alisados, hago balayage, color, reflejos, todo. Me pueden contactar en las redes. Pata, implante. Hacemos implante. ¿Eh? Implante no. Ya me pidieron, hasta peluca me pidieron, pero no, todavía no. ¿Extensiones sí? Sí, extensiones también. Hago extensiones en los nudos brasileros. Ah, bien. Sí, sí, sí. Y extensiones en brillito, en glitter. También. También para las adolescentes, las grandes. Usan muchísimo las personas grandes. Claro. Vale, tiene esa ventaja que al tener hijas adolescentes estás muy en la moda. Sí, sí, sí. Miro mucho. Y bueno, ellas no ayudan mucho porque no se hacen nada, pero sí, yo miro todo continuamente. Me informo continuamente porque el tema de lo que es peluquería, tenés que estar estudiando continuamente todo y viendo continuamente todo porque si no siempre te quedás atrás. Los nombres cambian, las técnicas son lo mismo, pero por ahí los nombres cambian. Claro. Sí, y aparte te estás capacitando porque hay muchos nuevos peinados, tendencias todo el tiempo. Hoy la tendencia es el peinado o despeinado, que le dicen. Ajá. No es tan estructurado, no es tan marcado y fijo, más suelto, más flojito, desestructurado. Alocado. Alocado, sí. Bueno, entonces me decías, ¿dónde podemos contactarte? Bueno, Vale Cardoso y un bajo estilista. Sí. Después, por WhatsApp al 3562-4492-43. Perfecto. Y bueno, en la pelu tengo al Monseñor Lafí, 652. ¿Atrás del tiro? La montaña del tiro. Atrás de la montaña del tiro. Ha sido un placer, vas a volver a ser invitada. Seguramente yo no estaré aquí presente, pero bueno. Se te va a extrañar un montón. Gracias por la oportunidad también que me diste siempre. No, por favor. Sos muy amable y muy buena persona. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con los chicos. Bien, seguimos nosotros aquí con mucho más. ¿Tenemos el móvil los chicos? No tenemos mucho para hacer nosotros. No, no, no. Yo pensé en alguna extensión de tipo nudo brasilero, pero no sé si me va a quedar bien. Es probable, no te veo, pero bueno. Vamos a ver.